A pesar de las múltiples ocasiones en que Moni Vidente ha tenido predicciones cumplidas, mismas que durante entrevistas en radio. Televisión y revistas ha hecho, el público pocas veces toma en cuenta sus vaticinios, hasta que infortunadamente surten efecto. Tal, y como sucedió el pasado lunes, 24 de diciembre, cuando todo el mundo estaba listo para celebrar Nochebuena y Navidad. Se cumplieron dos predicciones en un mismo día. Así predijo la erupción del volcán. La primera fue la erupción del volcán Etna, en la isla de Sicilia, Italia, pues a primera hora escupió toneladas de lava, provocando un centenar de temblores. Lamentablemente se cumplió. También avisó de la tragedia de un político así C.O.N.F.I.R.M.A.R.O.N. la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno. Lamentablemente se cumplió.